Mi Dios, para el próximo día que haya pizarra, si es posible, como la tienen, hoy me arreglaré, pero que la haya porque ya sabes que a mí el pintar me va muy bien. El hombre primitivo descubrió la pintura, dada la imposibilidad de decir ciertas cosas que quería decir. Cuando uno tiene que contar expresión, pinta. Eso es lo que se va a hacer, así que hace falta la pizarra. El tema que ustedes señalaron, sorprendentemente, es ya una tesis. El Dios de los judíos, ya al lado el castigo de Dios, el castigo divino y la ley. Y luego ya una segunda parte que es el dolor y la enfermedad, que no sé siquiera si los podremos tocar, pero por lo menos los cabos que yo deje sueltos sí que les conducirán a una visión, no solución, de lo que es el sufrimiento, la miseria, la pena, la desgracia, etc. Empecemos pues con el Dios de los judíos, que ya digo que es un problema. Es que el Dios de los judíos no es el Dios de los cristianos, o el de los árabes, o el de los hindúes. Y aquí entramos en una afirmación, que debe quedar clara porque ya, si no, no entenderíamos la lección. Pero no hay más que un Dios, cuando el cristiano, o el maometano, afirma que no hay más que un Dios, que se llama él, o alá, o deus, o lo que sea, cuando no hay más que un Dios, se llama no hay más que un Dios. Normalmente se entiende mal, no hay más que un Dios que es el mío. No hay más que un Dios, a los que todos le amamos Dios, desde diferentes puntos de vista humanos. El Dios de los judíos es mi Dios, si yo entiendo bien a Dios. Y el Dios del musulmán es mi Dios, no hay más que un Dios. No es que hay el Dios de los judíos, y el Dios de los cristianos, y el Dios de los judíos. Dios es mi Dios. Que habrá un cristiano que diga, es que mi Dios no es el Dios de los musulmanes. Claro que lo dirá, pero nada de dos. O el musulmán que has escuchado ha hablado mal, o tú no sabes lo que dices. Pero Dios es el mismo. Y veo que mucha gente no tiene esto claro. Dios es uno, es el mío. Y claro que no, el tuyo no es el mío. Tu Dios, en el cual tú crees, da pie al judío para que él diga, mi Dios, en el cual yo creo, es el mío y no el tuyo. Y el judío cree en Dios de una manera tan elemental, que su creencia en Dios, la del judío, da pie para que yo diga al judío, mi Dios, en el que yo creo, no es el tuyo. Son cosas nuestras entre judíos y cristianos, y musulmanes y sintoístas. Y Dios es el mismo, porque Dios trasciende toda la realidad. Incluso aquellos, como pueden ser los politeístas de hoy, y fueron los politeístas de ayer, aquellos que consideran que hay un enjambre de dioses, los lares, los dioses de la casa, por ejemplo, también están hablando del mismo Dios. Puesto que Dios, la totalidad y unicidad de Dios, viene refractada, más que reflejada, en mil realidades pequeñas que luego se subdividen en diosesitos. Pero en realidad, tanto si lo afirman como si no, toda la divinidad, Numen, que decían los clásicos, está siendo una detrás de la pluralidad de los dioses. Si aceptamos este principio, caiga, puesto que no tiene discusión posible. No, no tiene discusión posible. Dios es uno, claro. ¿Cuál de ellos? Uno. ¿Cuál de ellos? Uno. ¿Cómo que cuál de ellos? Si es uno. Uno. Pero el del judío y el del musulmán, uno, es el mismo. Aunque el judío se empeñe en decir que no, el suyo es el del musulmán. Y aunque el musulmán se empeñe en decir que no, el suyo es el Dios cristiano. A menos que el musulmán diga, no, pues yo hablo de un Dios que no es el Dios del cristiano. Entonces hay que entender que aquí hay un punto de partida humano y es que el cristiano ha horrorizado al musulmán con su Dios, o el musulmán al cristiano con el suyo. Claro que no están de acuerdo, pero está por debajo de las temas de Dios. Por lo tanto, debajo en nuestros temas, en nuestra casa. Pero sí, segundo punto de reflexión, sí, este Dios único es percibido por el hombre en la historia, en la cultura, y en cada persona, lo de persona, a veces tengo tiempo de explicarlo luego, de una forma irreducible. Es decir, que el Dios único, ese Dios inaceptible, ya lo diré después, justamente por eso hay muchos dioses a veces, este Dios único, es percibido y explicado por cada cultura, de una forma cultural. Es como mirar una cosa con una lente de color rojo o verde, la cosa parece roja o verde, Dios es uno, con su propio color. Pero, la cultura griega lo entiende, ese Dios único, de tal manera, que a lo mejor incluso me dirá la cultura griega que ese Dios son 27 dioses. Bien, es una forma de entender a los que son 27 dioses, no destruye la unicidad de Dios, que es la exposición del griego. O, por ejemplo, el musulmán me dirá que este Dios es uno, sí, uno, no, 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 poli-feísta, uno, pero que este Dios tiene estas cualidades. Y me dirá el judío, del cual hablaremos enseguida, y me dirá, sí, este Dios es uno y tiene estas otras cualidades. Toda explicación de las cualidades de Dios se llama cultura. Dejen ahora, y no se escandalicen, sobre todo los cristianos, estamos siempre con la vestidura de alas, a punto de arrastrarse. Dejemos ahora, el cristiano está pensando, bueno, pero nuestro Dios es el verdadero. Dios es verdadero, todo él, no hay más que uno. ¿Cómo que tu Dios es el verdadero? No hay más que un Dios verdadero, que está más allá de tu Dios, a menos que el tuyo colite con el verdadero único, entonces, sí, por definición, sí, pero como tú le percibes, la percepción que tú tienes de Dios, ya, es circunstancial y cultural. Digo que el cristiano se escandaliza porque, él dirá, no, lo que yo sé de Dios, no lo sé por cultura, lo sé por revelación. ¿Verdad que Dios, el Dios de los cristianos es un Dios revelado? Entonces, si Dios me ha dicho cómo es, Dios es cómo es, y cómo ha dicho que es, más allá de toda cultura que yo tenga. Eso es verdad. Lo que pasa es que cuando Dios me ha dicho quién es Él y cómo es, yo lo he entendido con este oído, que está un poco solto. Pero, aunque sea revelación, también la revelación es cultural. Total, que el camino da un rodeo para los cristianos. Los que perciben a Dios directamente, por decirlo así, le perciben directamente, pero a través de su cultura. Y el cristiano dice, no, no, pero a mí no interviene la cultura, es Dios, que desde el cielo abre la puerta y dice, yo soy redondo y peso 20 kilos. ¿Me enteras? ¿Me enteras? Es que te lo dice. Bien, pero yo digo, cuando Dios te lo ha dicho, tú has perdido con este oído cultural de Occidente, o de Madrid, o castellano, o sordo. Cuando Dios te ha dicho quién es, tú lo has oído a tu humanidad. Yo quisiera apelar aquí a que no solamente cuando se trata de Dios que es trascendental, sino aquí mismo, en cualquier lección, en la universidad mismo, tú explicas una lección, antes de un seminario con los siete alumnos, ninguno la entendió igual. Y eso que tú hablas, en la misma cultura, en la misma cultura de los alumnos, en el mismo idioma de los alumnos, en el mismo momento histórico de los alumnos, y en la intimidad de una clase, y sin embargo, verás como sensación. No, el profesor no dijo otra cosa. Dieron, que sí, que yo lo escuche, se lo tengo apuntado ahí. Dos quizás se pegan, no te van a dar la clase, no han entendido el tema. Todos nosotros somos una caja de resonancia, donde las cosas, por pequeñas que sean, los pasos son grandes, resuenan de una forma que es única e irreductible. Por esto, aun cuando hablemos ya, Martino, la cuestión, aun cuando hablemos del Dios cristiano o judío, que es un Dios de revelación, el judío y el cristiano saben quién es Dios, porque Dios se lo ha dicho, es igual. Ese dicho de Dios, al llegar al hombre, adquiere ya un Dios. Pues todo un arcoíris de colores y de refracciones, que son totalmente diferentes para uno y para uno. Las culturas de la humanidad y la historia de la humanidad, cuando Dios habla, le traducen, y esta palabra hay que ponerlo siempre, traducen. Todo lo que yo sé de Dios es una traducción, no una inducción de Dios o una inmersión de Dios en mi vida. Todo lo que me han contado de Dios es una traducción. Todo lo que yo vivo de Dios es una traducción. Es decir, que yo de Dios sé lo que sé. Lo que no sé es si lo que sé es lo que Dios no sé. Yo de Dios sé lo que sé. Pero entre lo que sé de Dios, una cosa no sé. ¿Qué es lo que no sé? Que no sé si lo que sé es lo que Dios es. Y entonces, ya alguno dice, agnóstico. ¿De verdad que sí? ¿Cómo ahora está de moda? Pues no. Para los que tengan escrupulos, diré una palabra más fácil. No soy agnóstico, soy cristiano. O judío, ya que hablamos del Dios de los judíos. En el Deuteronomio y en el Éxodo, el Dios de los judíos les dice a los judíos a través de Moisés, o del redactor de la sección sacerdotal del Antiguo Testamento, le dice, No te harás imagen de tu Dios. Y eso va a ser más de memoria. Pero lo pensamos para la pizarra. Imagen de Dios es pintar. No te harás imagen de tu Dios, ni en el cielo de arriba, ni en la tierra de abajo, que es muy judío, una especie muy judaica, o sea, en ninguna parte, ni en lo que sueñes para arriba, ni en tu vida ordinaria de abajo. No te harás imagen de tu Dios, ni llamarás nunca a Dios por su nombre. Entonces, se le llama usar el nombre de Dios en vano. Siempre que se habla de Dios es en vano. Y da una razón de Dios. Y esta razón no ha sido superada. Es que no se puede pintar a Dios, porque no cabe ninguna pintura. No te harás imagen de Dios. Por eso se llaman ídolos todas las imágenes de Dios. Aunque sean en cuadros. Estos cuadros de la Santísima Trinidad, el Padre con barbas, el Chico todo hermoso, el Hijo, y el Prín Santo la Paloma flotante, estos son herejías. Son ídolos. Dios no es pintable. No hay pintor que le pueda pintar. Pero es que lo de imagen es mucho más serio. No solamente no se puede pintar, es que no se puede imaginar imagen. ¿Tú te imaginas a Dios? Sí. Pues no crees en Dios. Los que creen en Dios no se lo imaginan, porque saben que no tiene imagen posible. Es curioso. De verdad resultará que los cristianos son los agnósticos. De hecho, como ustedes saben, la primera herejía nacida del cristianismo, en tiempos de Juan, el Evangelista, final del siglo I, son los gnósticos. No los agnósticos, pero los gnósticos. No son lo contrario, son los hermanos gemelos. Parece que el gnóstico es conocer, no se ve en griego, y agnóstenes no conocer. Bien. Pero es que los que conocen, conocen que no conocen. Ah. O sea que el verdadero gnóstico es agnóstico. ¿Tú conoces a Dios? Sí. ¿Y qué conoces a Dios? Que no me conoces. Es absurdo. Pero todo gnóstico es agnóstico. Que no hay que serlo, porque la palabra hoy suena muy mal, pero sí en términos, digamos, ontológicos, es así. Es así. Volvamos al tema del Dios de Israel. No te harás imagen de tu Dios ni arriba en el cielo, ni en la tierra abajo. No se puede pintar a Dios, no se puede imaginar, no se puede hacer un fetiche de Dios, son ídolos, ni te puedes imaginar aquí dentro a Dios. No te pones una imagen, porque cuando alguien te predique otra cosa de Dios, ahí está nuestro peligro, dirás, no, esto no coincide con mi Dios. Y entonces harás muchos dioses. Viene un musulmán, y te habla de Dios, y tú dices, no, esta no es mi imagen. Entonces ya son los dioses. Hay el Dios del musulmán, y el Dios de Israel. Ya ha salido el ponente. No, tú no tengas imagen, viene el musulmán, y dices, esto me sorprende, pero a lo mejor se acerca más a Dios de lo que yo pensaba de él, y corriges tu imagen, según te predica el hipoteado. Porque sabes que la imagen de Dios, pues es inmensa, es total, es total. Más todavía. Dios añade, y no te harás un nombre de Dios, ni pronunciarás el nombre. Sabes que la palabra Jehová, los judíos no la pronuncian nunca, inventaron el Adonai famoso, por no decir el nombre de Dios. Porque el nombre es también una figura. Para nosotros es anotar. Para nosotros podemos dar que nos llaman Pepe y Jehová. ¿Verdad? ¿Verdad? El nombre corresponde a la esencia. El que sabe el nombre de una cosa, la domina. Tendremos que volver a estas ideas, porque estas no son judaicas, son del sustrato humano. Lo que pasa es que flotamos tanto los humanos que hemos perdido en el vuelo mucho bagaje. Y habrá que recogerlo otra vez. Creo que ya estamos acercándonos a recogerlo. Este es uno de los detalles. Esto que dice el judío sobre el nombre de Dios y el nombre de las cosas es fundamental. Cuando Dios acaba de crear, ya que lo enviara al hombre, Dios hizo pasar por delante de Adán todas las criaturas, los animales, y Adán les iba poniendo el nombre y se las titularon. Y dijo Adán, este es un león, este es el nombre, se llama león, a la lengua lo sube. Y esta es la zorra, y esta es la rata, y este es eso. Ay, es que bien, es que bonita. Desfilaron todos, ahí como la cadena de los dedos, y paraban delante de él, presentaban armas, y le dieron, tú eres rata. No, 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 que Adán tuviera atribuciones para poner nombre a cada bichito que pasaba, es que, el bicho era Jesús. Lo dominaba. Así significa, Adán estaba por encima de la misma, le podía poner nombre. Algunos de ustedes, mañana, que me va a acusar un niño, ¿verdad? Yo que me entero, cojo a la mamá y me dió, ese hijo tuyo se llamará Juan. La mamá y me dió, oiga usted, usted que me va a acusar, la pregunta es perfecta, ¿yo quién soy? Para llamarle un nombre al hijo de usted, ¿quién soy yo? ¿verdad? Es el propietario, el padre y la madre, el propietario es una mala palabra, pero el propietario pone el nombre. Ajá, ¿y cómo le pones nombre a Dios tú? Él es un propietario. Él es un propietario. Y entonces, ¿qué diremos de Dios? No tiene nombre Dios, no tiene nombre, porque el nombre significa la cosa. Es decir, que cuando una persona se llama Juan o Pedro, en el principio, el nombre se inventaba, ¿cómo hace en Oriente todavía? Amanecer. Cuando los nombres significan algo de verdad, entonces está claro. Esta niña se llama Amanecer porque nació con el alma. Se nació cuando moría el sol, no se llamara Amanecer la niña. Águila que cae, Cuauhtémoc, famoso de México. Águila que cae, claro, Águila que cae porque es el final de una dinastía, claro, de fin, de fin. ¿Qué nombre le ponemos a Dios? Bueno, pues el Dios de los judíos no tiene nombre. Y digo que esta es una de las adquisiciones para las religiones de la tierra, que son definitivas. Curiosamente, casi todas las religiones de la tierra saben cómo se llama su Dios, ¿verdad que sí? Señal que son, primitivas. Primitivas, ¿qué quiere decir? Que no han llegado a la religión madura. La religión que sabe, que no sabe cómo se llama su Dios, esta es una buena. Los judíos no saben cómo se llama su Dios. Y los cristianos tampoco. Hay muchos cristianos que lo saben. Pero los cristianos no saben cómo se llama su Dios. Pongan usted un nombre. Para ello, para terminar esta primera parte y que quede ahí porque nos va a a valer para hoy y para otras, para otros entendimientos. Dejemos a Dios ahí, pero voy a sacar un ejemplo de la Edad Media que ilustra mucho. Santo Tomás de Aquino, era cristiano, y lo pico además, por tanto, de raza, de pre-raza, de inquisidores. ya decía que de Dios acertamos más cuando negamos que cuando afirmamos. Otra vez lo he dicho. Ya lo he dicho antes. Yo sé quién es Dios. Ah, sí, pues ya me lo puedes contar. ¿Cómo te lo voy a contar? Yo sé quién es. ¿Sabes quién es? Lo que yo no sé qué es. Ya te ha negado. Yo no sé. Yo sé de Dios tanto que no sé quién es. El que sabe poco de Dios quizá le pondrá nombres. El que sabe de Dios mucho no le pone nombres. Santo Tomás dice, a Dios nos acercamos más por lo que negamos que por lo que afirmamos. Es decir, que en nuestro vocabulario no hay ni una sola palabra que le vaya bien a Dios de forma divina, de forma humana, pero objetivamente bien no le va a Dios. Cojamos palabras. Por ejemplo, Dios es Rey. Sí. Y que sí o que no. Si dices que no, ya estás conmigo. He dicho que lo negativo es lo primero. Sí, Dios es Rey. Pero ahí sí la afirmarás. Bueno, Dios es Rey, pero no como los Reyes de la Tierra. ¿O tú conoces los otros Reyes? ¿Tú conoces Reyes que no sean los de la Tierra? Entonces, cuando dices, Dios es Rey, pero no como los Reyes de la Tierra, estoy diciendo que Dios no es Rey porque los dos Reyes ya son los de la Tierra. Dios es Rey, pero no es Rey. Claro, no se come a los humanos como ciertos Reyes de la Tierra. No hace guerras como ciertos Reyes de la Tierra. Dios es justo. Sí. Pero no como la justicia de la Tierra, ¿eh? Faltaba tú. Con lo bien que lo sabemos nosotros. Dios hará justicia porque el tribunal me ha condenado pero yo sé que soy inocente. Y ya está. Ya tienes el bien. Dios es justo, sí, pero no como los justos de la Tierra. Pero como los justos de la Tierra son los mismos que conocemos, pero Dios no es justo. Con la justicia que conocemos. ¿Verdad? El nombre que Jesucristo le dio es Padre. Este va muy bien porque eso nos acerca a nosotros, pero es mucho más denso. Sí es Padre, pero no como mi Padre. No. Todos los Padres de toda la historia de la Tierra, juntos, juntos, son miles de millones de Padres. no llegan a la milésima parte de la paternidad de Dios. O sea, Dios es Padre con todas las paternidades juntas, habidas y por haber. Luego, no hay ningún Padre que se acerque para nada a Dios. Luego, Dios es Padre, pero no como los Padres de la Tierra porque lo superan mil veces. Los Padres de la Tierra son, respeto a Dios, casi no Padres. O Dios, el Cristo, para los Padres de la Tierra casi no Padres. Así que Dios, no sabemos. Aquí había una pregunta y es la de la ley. El segundo punto que han puesto ustedes es Dios, Dios de los judíos y la ley y el castigo. Quisiera entretenerme un poco en el tema porque también nos va a ayudar. Ciertamente, si vemos el Antiguo Testamento, el Dios de los judíos es un Dios de los ejércitos, un Dios que cura a sus enemigos, un Dios que se venga, un Dios que castiga, la ventera. Ustedes están pensando, los que han leído el Antiguo Testamento saben que digo verdad. Es así. Un momento. Y es de Dios, un Dios de los ejércitos que tritura a los enemigos, un Dios que castiga las faltas de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Había un escucho en Jerusalén que era. Los padres comieron la uva verde y nosotros suprimos la dentera. ¿Verdad? O sea que Dios, el padre echa una canallada cuando era joven y lo paga el hijo, el nieto y el tataran nieto, los bisnietos, el tataran nieto, la cuarta generación. Todo. Es un Dios que alcanza. Y además es un Dios que a lo mejor en la vida te deja ir un poco bollante porque espera con la tranca y la eternidad está en la puerta. Y cuando llegas, como llegas, como no tocas, ni lo cuentas ya, ya, te manda al infierno para siempre. Donde te asan por toda la eternidad. Y este Dios es el padre de nuestros signores de su Cristo. Un, un, ¿o no? ¿O no? El padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es la revelación de Dios. Es decir, que Jesucristo estuvo en la tierra convencido de que el Dios de los judíos era la juición. Era su padre. Era su padre. Tan eterno como él. Y nuestro padre porque nos dijo que al fin que nos hagan le llamamos a tan padre. ¿Cierto? O sea que Jesucristo nos quería dar a entender por revelación que ese Dios que acabo de describir rapidísimamente era mucho más feo que el verdadero que el mundo de los judíos. ¿Cierto? Ese Dios tan feo que hemos descrito es el Dios verdadero, el Dios de Israel. y con ello dio razón a la primera parte de esta charla mejor dicho esta charla está calcada sobre lo que nos enseña. El Dios verdadero por los israelitas que eran unas pequeñas tribus que corrían por el mundo siempre haciendo la guerra o sufriéndola normalmente haciéndola que eran muy vericosos y siempre muy difíciles de soportar estos judíos entendieron al Dios único a su manera a la manera judaica un pueblo vericoso un pueblo que se vengaba un pueblo que necesitaba que lo dominara de alguna manera lo entendió así y Jesucristo aceptó esta identidad o sea que Dios que es eterno y trascendental es entendido por cada cultura a la manera de la cultura con lo cual Cristo no dijo que la percepción que tenían los judíos de Dios era justa esto no lo dijo pero dijo que el Dios que presidía a los judíos era el verdadero como el que preside a los japoneses o a los musulmanes yo con esto nos da razón en la primera parte Dios no es asequible a nadie sino a través de la cultura del Dios verdadero los judíos hicieron un Dios guerrero y vengativo iba con su cultura quizás les salvó y todo lo que pasa es que nosotros nos damos un paso más gracias a Cristo y hemos entendido y hemos dicho aquel Dios guerrero y vengativo de los judíos no es el Dios de los cristianos pero sin embargo los cristianos que nos hemos descolgado de la cadena de los judíos estamos diciendo todavía más de la mitad de lo que decían los judíos Dios es vengativo una expresión cristiana es la siguiente cuando tienes una desgracia a lo mejor te caes pero si al cabo de tres días a una levantada y te pegan otra normalmente el cristiano reacciona así ¿qué he hecho yo para que Dios me pegue de la desgracia? eso es un cristiano hasta son judíos claro que Cristo ha dicho se puede entender así judaicamente el cristiano no debería ser así Dios no casi ¿cómo? bueno pues los que digan que sí son judíos Dios no casi esto lo hemos explicado alguna vez pero durante el año lo iremos si Dios es la fuerza vital de todos nosotros y esta fuerza vital yo la encamino como quiero y entonces si la encamino mal se lanzo a un coche contra una pared y es que Dios me castiga porque yo soy todo y si viene un terremoto es Dios que castiga o es la tierra que respira o las plataformas continentales que se empujan Dios ama sí ama pero no ama como amamos nosotros pues la labor de Dios deberá entenderse también pues sobre una pucha cerremos pues estas dos partes que creo que tenemos la Dios es uno más que un Dios pero este Dios es percibido por el hombre a la manera de otro y ahora entramos en la tercera parte que es la cosa personal de cada uno este Dios es percibido a lo largo de la historia en sectores que se llaman religiones todavía hoy se llaman malamente religiones es percibido de una forma cultural histórica y los judíos todos los judíos de una forma genérica de entender a su Dios los cristianos otra forma que se distingue de los judíos los musulmanes otra forma que se distingue los budistas otra forma que se distingue son las religiones pero repito cada religión percibe el mismo Dios lo que pasa es que lo percibe de diferente manera si lo queremos pasar a la física es fácil de entender los líquidos se adaptan al recipiente no es así tú viertes agua en una probeta y la agua es vertical la misma agua en un plato es horizontal a Dios le pasa igual Dios percibido por una tribu guerrera es el jefe de los guerreros el Dios de los ejerreros si es el tribu guerrera que pone el fin de su vida su ilusión en exterminar las tribus enemigas Dios es perdonador de los enemigos estos se dan se dan de baja perdonar a los enemigos perdonar pero si mañana llegan todos los conmendritos hay que estar en guardia que enemigo que ves lo liquidas en el sitio si no ya no en cambio en una sociedad en paz como la nuestra en paz digamos paz pero por lo menos no en guerra rival que somos optimistas pero es igual si en una situación digamos de calma nos impresiona curiosamente al revés decimos Dios es poderal Dios perdona siempre Dios tiende la mano al que le pide ay que bueno esa es nuestra un futuro no lo hubiera entendido no lo hubiera entendido hoy la teología de la liberación que es cristiana está diciendo que de ese Dios no se debe porque no es verdad que Dios tolere a los ricos que explotan a los pobres no es verdad ni es verdad que Dios quiera que los pobres perdonen a los ricos que les arrebatan la tierra no es verdad solo que fijamos que ya es que en Sudamérica y hay que visitarlo bueno no sé dejémoslo pero ustedes ven como cada cultura recibe a Dios a su manera y es por eso que Dios purificamos la cultura y entonces uno pregunta oye entonces el Dios que nos presenta a cada cultura es el Dios que nos presenta